Importa mucho hermano lo de afuera Y veras que a Dios no le interesa mucho eso Porque eso es del polvo y al polvo va Del polvo al polvo va Pero lo que no El único que lo puede destruir el alma Y el espíritu es el Señor Por eso dijo no teman el que puede matar el cuerpo Pero no pueden hacer nada con el alma El único que puede hacer algo con el alma Es el Y un ser que estuvimos en las manos En las garras Que nos programó mal Usando a nuestros padres Nos inculcaron violencia Nos inculcaron menosprecio Nos inculcaron rechazos Con los que nos movíamos hermano querido Los que nos enseñaron desde niños Nos enseñaron hermano cosas horribles Nos programaron Y el único que tiene autoridad Para desprogramar el alma Es el Señor Es el Señor Pero muy poco hermano Nosotros nos hemos puesto a reflexionar En esos programas Y por eso Es que Juan hermano Hablaba del bautismo de él Pero que había uno más poderoso Abra su Biblia en Lucas capítulo 3 Verso 16 Y vamos a estar hablando Alrededor de De ver como hermano De ver como Reflexionamos Juntos Ver Ver que está pasando Pues hermano A donde está el saco roto Por que Quien lo rompió Por que Echas y echas Y no hay nada Por que Haces y haces Y haces Y no haces nada Aló Por que Estás cansado Y trabajado Y carregado Hermano Y no hay nada Pues Cuáles son esas cargas Cuáles son Son esas cosas Hermano Que están afectando Gloria a Dios Lucas 3 16 Te dije Verdad Juan respondió A todos Diciendo Yo A la verdad Os bautizo en agua Yo a la verdad Os bautizo en agua Que eso es lo Lo externo Eso es lo que Lo que Lo que Lo que se hace Verdad Con el ser humano Se mete al agua Pero eso no quita El deseo de pecar Hemos estado hablando De eso No va a pensar Que usted Ya se Ya se Ya se Ya se bautizó Y usted ya no va a tener Deseos De pecar No, no No es así La cosa No Hace una conciencia Más limpia Pero Eso externo No quita Esos deseos Lo que quita Eso Es ese bautismo Del Espíritu Santo Lo que debemos De anhelar Todos nosotros Es ser bautizados Con el Espíritu Santo Hermano Cuantos de aquí Hablan lenguas Y cuantos No hablan Ni siquiera Las lenguas Eso es una Una No es que Eso sea la evidencia Total Es una de las evidencias De la llenura Del Espíritu Santo Es una No es todo Una de las evidencias De la llenura Del Espíritu Santo Es que Hablan lenguas Este fue el temor Aquellos Dardos del diablo No es de Dios Son del diablo Se fue eso Ahora Das tu Y hermano Y hablas Tus lenguas Y las ejercitas Y tú sabes Hermano querido Que Dios Está oyendo Y te las está Interpretando Que ni tú mismo Sabes Lo que estás diciendo Y es tan misterioso Eso de las lenguas Que ni tú mismo Sabes lo que estás diciendo Pero hermano Recomienda El apóstol Pablo Para dejar Sin efecto El pensamiento Morboso Malo Malvado Habla lenguas No has recibido Algún ataque Tú hermano Yo sé que sí Cuando estás orando Que te vienen unos dardos Y dices ¿De dónde estos dardos Inmundos? Que ya no terminas orando No que terminas reprendiendo Pero yo he aprendido algo Por la palabra He aprendido Que si me pongo a hablar en lenguas Dejo sin fruto La mente Si me pongo a hablar en lenguas Dejo sin fruto Sin fruto ¿Cuántos frutos Tienes tu mente? ¿Cuántos dardos? ¿Qué almacenaje tienes ahí hermano? ¿Qué disco duro? ¿Qué capacidad tienes ahí hermano? En tu mente ¿Qué suciedad hay? Perdóname Que a veces no terminamos orando Terminamos reprendiendo Porque nuestro cerebro Te dice la Biblia Queda sin fruto Queda sin fruto Tu mente va a quedar Sin ninguna cosa Sin nada Hermano Por ejemplo Recibir ese bautismo interno Miren lo que Lo que sigue diciendo Yo la verdad Los bautizo en agua Pero viene el que Es más poderoso Que yo Así dice Su Biblia De quien no soy digno De desatar la correa De su calzado Yo no sé Que concepto Tenía Juan del Señor Hermano Yo no sé Y por eso Aquel hombre Cuando vio Que aquella mujer Con su cabello Le jugaba a sus pies Dijo Si este fuera Quien dice ser Supiera Que esa mujer Es pecadora ¿Qué evangelio Estaba enseñando Juan hermano? A un Cristo Que no se le podía acercar A un Cristo Que no se le podía hablar Dijo Ni yo soy digno En otras palabras Si yo El más santo Si yo El enviado Del cielo No soy digno ¿Quién será digno? Y el Señor Hermano Nos dio ejemplo Dejad Que vengan a mí Los niños Vengan Porque de ellos Es el reino No se los impidáis Los tocaban Tocó él A los leprosos Pero Juan Estaba presentando Hermano Ese evangelio Miren Él lo bautizará En el Espíritu Santo Y fue Ese fuego Purificador Que no es que Es un fuego que quema No, no Es un fuego hermano Que nosotros conocemos El fuego este ¿Verdad? Que si te quemas Es un fuego No extraño Sino extraño A nosotros Porque dice Que en el infierno Hermano Va a haber fuego Van a haber llamas Pero dice Que hay tinieblas ¿A dónde ha visto Usted que hay llamas Y no se ve? ¿Qué clase de fuego es? ¿Qué clase de fuego Piensa usted que es? Dice Marcos Lo vimos en un retiro Que tuvimos Dice Que todo será salado ¿Con qué? Con fuego Es un fuego ¿Qué hace la sal? ¿Cómo? Preserva Dice que todo será salado Con fuego ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué fuego será? ¿Será el fuego que usted conoce? ¿El que lo ha quemado a usted? Es un fuego hermano querido Que no hay luz Porque usted ¿A dónde ha visto Usted una llamarada Así que no se mire? ¿Mire qué clase De fuego es ese? Ahora Los tres varones hebreos Se echaron a un horno Pero ahí lo que cambió Fue No el fuego No que el cuerpo Mire como Como Dios hace la cosa ¿Aló? Ahí no cambió el fuego Porque le quería mostrar A ese rey Sobervio Ese rey altivo Que el es el señor De todo Y lo que hizo fue Cambiar el cuerpo Por eso vamos a hablar De esos cuerpos Cuerpos celestes Cuerpos celestiales Cuerpos intermedios Cuerpos lumínicos Hermano querido Esos Los cuatro Varones hebreos ¿Qué les cambiaría? Hermano No se quemaron Con siete veces calentado Y dice que Después Hermano querido Que los que habían Calentado eso ¿Se acuerda? ¿Qué pasó con ellos? Se quemaron Entonces era un fuego Que quemaba Pero ¿Por qué a ellos no? ¿Qué clase de cuerpo Le dio Dios? Ni el agua No te anegarás Y el fuego No te quemará Nosotros tenemos promesa Nosotros tenemos seguridad Nosotros estamos seguros En Cristo Hermano Nosotros no estamos A la deriva Nosotros no estamos A la deriva Hermano Nosotros no estamos A ver qué va a pasar Nosotros tenemos Un seguro de vida Y es vida eterna Eso no es vida Solo que estás aquí Y es vida eterna Para que la disfrutes tú Porque el seguro De vida de aquí El que la disfrutes Es otro ¿Sí o no? Claro Perdón Mira a ver cuánto Te han asegurado a ti Y no camines muy cerca De los barrancos Ni nada de eso No aceptes que te deben A pasear mucho No vaya a ser que Tiremonos del árbol Ah, tirate vos Gloria a Dios Cristo vive ¿Es bueno el Señor Hermano o no? Es bueno el Señor Entonces hermano querido De eso vamos a hablar De reflexionar De pensar ¿Qué es hermano querido? De esas cosas Internas Hermano querido Que hemos Que hemos estado Que hemos estado Hablando Fíjese que Pablo Habló de juzgar A los de adentro Los de adentro Mire Mire Primera de Corintios 5 Perdón usted Miremos la palabra Mejor hermano Primera de Corintios Capítulo 5 Cristo vive Hermano ¿Usted cree Que estos varones Hebreos De veras No se quemaron? ¿Usted lo cree? No, no De veras hermano ¿Usted lo cree? Ah va Estamos seguros En Cristo entonces Si el Señor dice Pasa por ese Si el te dice No te vas a meter tú Si, si No vas a Voy a ver Voy a ver Te vas a quemar No, no Si el te está enviando Ve Pero si el no te dice Nada No, 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 no No Porque hay mucha gente Que se lanza hermano Según ellos Con fe Es que tengo fe Y mi fe Hermano No hagas alarde de fe Hombre Perdona En el nombre de Jesús 5.12 ¿Qué dice? Pues ¿Por qué tengo yo Que juzgar a los que están afuera? ¿Por qué juzgamos nosotros A los de afuera? ¿Por dónde empieza el juicio primero? Usted Usted es de la casa de Dios Usted es de la casa de Dios A usted lo han traído A la casa del Señor Entonces Por usted va a empezar el juicio Y por mí también No se asuste No, no, no Pero si el juicio Dice Empieza por la casa de Dios Imagínese Primero ¿Dónde dice? Aparecerá el impío Y el pecador Si el justo Justo Impío Y pecador El justo Aquel que está viviendo El impío Aquel que dejó de ser pío Aquel que dejó de ser santo Que aborreció la santidad Que aborreció la consagración ¿Para qué seguirme consagrando? Para Hermano Impío Que un día fue pío Pero dejó de ser pío Y ahora es un impío ¿A dónde aparecerá el impío? Y el pecador Esto es el pecador El que no ha conocido Pero el impío Y el pecador Van en el mismo rubro Van en el mismo Hermano Por eso Hermano Si hay cosas que arreglar Arreglémoslas Por lo que más quiera Arreglémoslas En arrepentimiento Y en reposo Porque hay un arrepentimiento Que te va a llevar al reposo Pero mientras tú no reconozcas tu falta Mientras tú no digas Señor Este es mi gran problema siempre Señor aquí es donde fallo y hombre Señor yo reconozco Este es mi problema Ayúdame Mujer Esposo Hijos Reconozco mi problema Ayúdenme Aleluya Ese es el punto Que mucha iglesia No está reconociendo Por eso Usted mira las siete iglesias De Apocalipsis A cinco de ellas El Señor les dice Arrepiéntete A la iglesia No le está hablando al mundo No le está hablando a la iglesia Pero hay iglesia que piensa Que ya se arrepintió Porque ya aceptó a Jesús Hermano Que cosas hiciste hoy De las cuales tenemos que arrepentir ¿Qué cosas viste? ¿Qué cosas dijiste? ¿Qué cosas hicimos? De las que tenemos que arrepentir ¿Aló? No si Espérate hermano Téngame paciencia Solo que no se enoje Bueno y si se enoja Dos problemas va a tener Mire ¿Por qué tengo yo que juzgar A los que están afuera? ¿No juzgáis a los que están adentro? Aleluya Hay gente que está adentro Pero que bonito es cuando tú te juzgas Y por eso han dejado ese momento De la copa Y el pedacito de pan Si nos examináramos bien A nosotros mismos No se nos juzgaría con el mundo Pero como no lo hacen ustedes Entonces voy a tener Que juzgarlos Juntamente Con el mundo Pero que bonito es cuando tú Y yo Mire hermano Y no esperamos la copa Ni el pedacito de pan Sino que allá tú hermano Con tu esposa Con tu esposo Mire Fulano Fulana Esto y esto Arreglemos esto Arreglémoslo Perdóname Mira yo reconozco mi error Reconozco mi falta Reconozco que no he sido Un buen esposo Una buena esposa Reconozco Que no hemos sido Unos buenos padres Pero Yo quiero hacer las cosas mejores Empezó un arrepentimiento Empezó un arrepentimiento Porque arrepentirse Es cambiar de dirección Si vas para el norte Hoy vas para el sur Y si vas para el sur Ahora vas para el norte Así es Así es esta cosa Mire No juzgáis a los que están adentro Ahí había uno viviendo Con la madrasta ¿Se acuerdan? No hermanos Y ha habido gente tremenda Pues a los que están afuera Verso 13 Dios ¿Qué? Dios los juzgará Dejémoslos a ellos Pero quitad al malvado De entre vosotros Hermano perdonen Perverso Malvado ¿Qué otra palabra hay ahí? ¿Cómo? ¿Pecador? Hermano Eso ¿Te animarías tú a quitarlo de aquí? Esas maldades Que salen del corazón ¿Ah? ¿Nos animaríamos nosotros Hermano querido A quitar esas perversidades Del corazón Y denunciarlas Y no aprobarlas Porque eso dice Efesios hermano Fíjense Y no seáis partícipes Dice ¿De qué? Y no seáis partícipes De las obras Infructuosas De las tinieblas Y no seáis partícipes Pero cuando no las denunciamos Cuando las tenemos ahí Sabes que es una maldad Sabes que es una perversidad Sabes que es pecado Pero lo consientes Lo consentimos Y es La figura aquella Del gatito ¿Te acuerdas tú? Llega el gatito Así todo Y ya tú Ya vas con tus sentimientos ¿Verdad? Quiere, quiere, quiere Quiere, quiere Ya le pones leche Al gatito Y el gatito Mira Saca la lengüita ¿Se acuerda? Me gusta recordárselo El gatito De repente Ya no es gatito Ahora es una fiera Que te arrastra Ahora es una fiera Que ya no puedes Empezó como un gatito Que pudiste Mira gatito Busca tu mamá Busca tu papá Yo no soy Ni tu mamá Ni tu papá Señores del Sheltertal Que hay un gato Raro Venga por favor Pero Pero Pastor Se me está acercando Un gato por aquí O una gata Pero no dicen Nada hermano Hasta que ya tienen La gata Bien Grande Y el gato Ya bien grande Pastor ¿Qué hago? ¿A qué hago? Ahora mamánselo Ahora domestíquelo A ver si puede esa fiera ¿Por qué no me llamó Cuando Cuando le empezó A dar lechita Ahora que ya come carne Ahora quiere que yo le entre Ah Eso Entrele usted Entrele usted Si usted lo Lo amamantó No somos Tremendos Pastor ¿Qué consejo Me da? Ya come carne Y aruña Llame a la policía Le digo Llame a los Que los aruña A ellos Gloria a Dios Hermano ¿Te animaría usted A quitar Esa perversidad De ahí? En la mañana Hablábamos De los propósitos Del ayuno Y el Señor Dice Miren Este pueblo Quiere saber Mis caminos Este pueblo Quiere Quiere conocer Quiere que yo le hable Y reclaman Y dicen No ayunamos ¿Por qué ¿Por qué no hiciste Caso? Fíjese Cómo queremos Mover a Dios Porque no comemos Un mediodía Y que tanta falta Nos hace que Dejemos de comer Dos semanas Por lo menos Y con un mediodía Queremos Y por qué no Y por qué no Hacen nada Y por qué no No Dice Y en ese día Ustedes Hacen tantas Cosas Ustedes Acusan Ustedes Murmuran Ustedes Y quieren Conocer Mis caminos Por eso Hermano Vamos a Pegarnos Una buena Escudriñada Una buena Escudriñada Hermano Mire Segunda de Corintios Capítulo 7 Verso 5 Por favor Mire Hablemos Un poquito Más Cuando Vinimos A Macedonia Ningún Reposo Tuvo Nuestro Cuerpo Más Bien En Todo Fuimos Atribulados Mire En Todo De Fuera Conflictos Por Dentro Temor Ya Te diste Cuenta Por donde Vienen Esos Temores De Adentro Ya te diste Cuenta Porque eres Una persona Muy Temerosa Ya Ya te diste Cuenta 7 5 De Segunda Carta A los Corintios De Adentro Temores Hermano Has Juzgado Alguna Vez Esos Temores El Salmista Decía En Un En Un Salmo Busque A Jehová Y Y Me Oyó Y De Todos Mis Temores Me Libro Hermano Ya te diste Cuenta Porque esos Temores En tu Corazón Temor A quedarte Solo Temor A Estar Sola Temor Temor A la Pobreza Temor Temor A la Enfermedad Temor Al que Dirán Temor De Sacar Lo que Está Aquí Y decirle Mire Pulano Este es Mi Problema Esto es Mi Lucha Y le Servimos A Dios De esa Manera Todavía Y le Servimos Al Señor Hermano Con esas Cosas Dentro Hermano Cuando empezaron Esos temores A quedarte Solo Dios Eterno Cristo Glorioso Cuando Cuando empezaron Esos temores Que vas a perderlo A perderla Cuando Aló Y vives Hermano Escesado Y que va a pasar Y si me enfermo Y si me quitan El trabajo Gloria a Dios Gloria A su Nombre Y si ya no puedo Y si ya no la hago Hermano Que temor Ya lo juzgaste Alguna vez Alguna vez Te has sentado Y decir Es que no estoy Buscando a Dios No tengo la Confianza Suficiente En Dios Como para Confiar En Él Y saber Que yo no estoy Solo Que yo no estoy Sola Que el Señor Siempre Está conmigo Gloria a Dios Hermano Cristo vive Mire Segunda Carta También De Corintios Capítulo 5 Y verso 12 Ahí Ahí mismo Mire hermano Esto por Dios Bendito Es que Las apariencias Son tremendas Tremendas Las apariencias Segunda de Corintios Capítulo 5 Le dije Y verso 12 Gracias Mire No nos recomendamos Otra vez Ante vosotros No, no No nos recomendamos Otra vez Ante vosotros Sino que Os damos Ocasión De gloriaros Adiós Adiós